Bueno, muy bien, estamos con Junior Sarte a horas de su tercer combate profesional frente a un debutante un poco tardío, el muchacho Ibarra con 27 años. Decinos cuáles son tus expectativas para este combate, Junior. Estoy contento porque lo conozco a este Ibarra yo. Y tiene nivel mejor que los últimos dos rivales que me enfrenté, así que va a ser una linda pelea para que yo me pruebe a ver cómo estamos. Bien, ¿en qué oportunidad te acordás? ¿Cómo lo reconoces? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo fuiste? Bueno, él fue a pelear a Kazajitán con la Liga de los Cóndores y también participó en varios campeonatos amateur que yo también he participado. Bien, decinos ya que lo conoces, ¿cuáles son sus mejores virtudes y cómo crees que podés ganarle a un rival que bueno, ya estás conociendo? Bueno, es un boceador zurdo, se mueve bastante y es rápido y es fuerte también. Bueno, tiene varias cosas, pero la condición física ahí más o menos puede flaquear y entonces vamos a tomar ocasión por esa parte y también con mi velocidad también. Muy bien, bueno, estás una encrucijada. Vos pudiendo dar hasta quizá peso mínimo, prácticamente estás peleando por encima de los moscas porque no tenés rivales, digamos, salvo Lucas Fernández en los moscas y Berchelli en los mínimos, que están un poco casi retirados de boxeo, no tenés rivales. ¿Qué te dice la situación? ¿Cómo vas a encarar tu futuro no teniendo los rivales necesarios? Bueno, la idea que habíamos hablado con Sergio Rodríguez era sumar pelea y enfrentarnos por un título argentino con el que sea, con Hugo Berchelli, el de Tigre o Lucas Fernández. Lucas Fernández, muy bien. Yo soy mínima, sí, mínima, pero estoy peleando en Super Mosca, en dos categorías más. Seguramente. Me gustaría un título mundial, una eliminatoria mundial por peso mínimo. Muy bien. Bueno, posiblemente si sumás algunas victorias más, ese camino con pocas peladas se te pueda dar, ¿no es cierto? Quisiera aprovechar la oportunidad que tengo de poder dar ese peso y la ventaja es que no hay muchos boxeadores y que podría ser directamente un título mundial. ¿Estás más tranquilo ahora con el apoyo del Sindicato de Comercio de Quilmes? ¿Tenés todo lo necesario para entrenar? Sí, me siento muy cómodo. Ahí me ayudan en toda manera, tanto lo técnico como lo físico, lo económico, como el apoyo emocional, espiritual. Bien. Tengo muchos compañeros, amigos, así que me siento cómodo. Muy bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Mañana nos veremos. Éxitos porque suerte se les desea a los mediocres. Y vos no sos mediocre. Bueno, gracias a todos ustedes y los esperamos y que sea un éxito. Bueno, ahí se trata. Muy bien.